Hola chiquillas, chiquillos, ¿cómo están? Me las voy a dar de influencer un ratito para mostrarles algo que sucede en gran parte de las costas chilenas sobre todo en esta época donde muchas especies nidifican Les voy a mostrar y... ahí sí ¿Por qué es importante que los vehículos no ingresen a las batallas? Aquí vemos la batalla de un vehículo vemos una huella de un vehículo que ingresó a la playa Y miren Aquí está el camino, la ruta principal, digamos, de acceso Y miren con lo que me encuentro acá A escasos metros Miren Huevos de pil pilen Por eso es importante que los vehículos no ingresen a las playas Si alejo la cámara, los huevos desaparecen Se mimetiza muy bien con las piedras y las conchitas que hay acá Sean conscientes, chiquillos Si ven a un vehículo o una moto a la playa Pueden hacer las denuncias directamente a la armada A la capitanía de puerto más cercano Ahí tenemos un nido de pil pilen Traté de no acercarme lo suficiente como para no entorpecer Pero es necesario mostrar estas cosas La pareja de pil pilen está ahí, muy cercano Así que, bueno, los voy a dejar Los voy a retirar Si me ha gustado Si me ha gustado